Entendemos perfectamente que la principal responsabilidad que tenemos nosotros como distrito es llevar la presencia del Estado allí. Esto, por supuesto, pasa por la labor que está desarrollando la policía de intervenir de manera periódica, en principio semanal, para tratar de desmantelar las mafias y los grupos delincuenciales que hay en la zona. Pero entendemos perfectamente que la lógica no es solamente la actuación policial, sino que además es necesario que haya una intervención del Estado con todos sus elementos de tipo social. ¿Pero cómo le van a colaborar, por ejemplo, a la policía? Estamos en eso, precisamente. Estamos trabajando en este momento, por ejemplo, en la organización de intervención de integración social. Allí tenemos dos frentes de trabajo, tenemos presencia del IDPRON, tenemos presencia de educación. Las distintas agencias del Estado están haciéndose presentes. Ustedes saben perfectamente que recientemente atacaron el comedor comunitario que tiene integración social como presencia hacia los sectores más vulnerables y adicionalmente nos han impedido en varias ocasiones trabajar desde los CAMAD que son para atender a las personas drogodependientes. De tal manera que estamos actuando en la zona y estamos actuando, eso sí, por supuesto, sometidos a la capacidad que tengamos en el uso de la fuerza para garantizar que esta actuación del Estado no es vulnerada, atacada por los delincuentes. ¿Pero ustedes no están de acuerdo ustedes con la intervención policial? Usted habla desde acciones sociales. No, no, no. Claro que sí estamos de acuerdo. Por supuesto, a las mafias hay que atacarlas con la fuerza. Y eso está haciendo la policía con mucho acierto. Lo que pasa es que esto no puede ir solo. Estamos trabajando conjuntamente. La labor de la policía y la labor de la alcaldía es completamente mancomunada. Nosotros estamos trabajando coordinadamente. Es un error que se está manejando a través de los medios de comunicación y por algunos políticos de tratar de enfrentarnos con la policía. La policía y la alcaldía distrital están trabajando juntas. ¿El general acaba de decir que el distrito no le colabora para mejorar la seguridad como tal? No, eso no dijo el general. El general dijo claramente que hay circunstancias en las cuales la policía debe actuar sola porque nosotros no podemos entrar cuando nos están atacando, como ha ocurrido con la labor que está haciendo de integración social. Doctor Artila, ¿cuáles son las acciones puntuales que está desarrollando el distrito en el Bronx y las que va a desarrollar? Bueno, hay una lista bastante larga de acciones puntuales. En este momento tenemos por parte de educación la ampliación de la jornada que está dirigida a la población juvenil, con lo cual vamos a evitar que estas personas caigan en el círculo de la drogodependencia. Estamos trabajando con el IDPRON, atendiendo a la población de calle, de tal manera que tratemos de sacarlos de ese mundo, de ese escenario. Estamos trabajando con las distintas entidades del Estado. Por ejemplo, la integración social tiene una labor muy sólida de atención a la población de la calle y de atención a la población del lugar. Adicionalmente, desde la Secretaría de Gobierno estamos desarrollando actividades de concertación con la población porque entendemos perfectamente que no se trata de que los distintos habitantes de la zona se enfrenten entre sí, sino que trabajen conjuntamente por la seguridad de la ciudad. ¿Qué otras conclusiones se salieron aquí en esta reunión con los concejales? Bueno, yo creo que más que conclusiones lo que hay es preguntas. Una gran pregunta que tenemos es por qué no nos dejan hablar a la administración. Ya van dos sesiones del Consejo sumamente importantes. En este caso, una sesión en la cual el secretario de Gobierno está presente, que soy yo en este momento, pero además soy de manera permanente el subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la persona que debe haber hablado por la administración y no me dieron la palabra. Llama mucho la atención que este tipo de situaciones se esté presentando. Para nosotros es de la mayor importancia que el distrito y que el país conozca lo que está haciendo la administración en este campo, que no es poco. Yo no sé cuál sea el culpable. Lo que le puedo decir es que aquí hay una serie de decisiones que parecen equivocadas en tratar de que la administración sea silenciada. Nosotros tenemos que hablar y tenemos mucho que decir. Bueno, yo creo que hay quienes están saboteando la administración. No creo que necesariamente esta sea una actuación de saboteo, pero sí es peligroso que a la administración no se le permita exponer lo que está haciendo. Bueno, nosotros tuvimos anteayer, el viernes anterior tuvimos una reunión del Comité Antiterrorista y allí podemos encontrar con la presidencia del viceministro de Defensa que en este momento no hay claridad sobre eventos esperables de violencia terrorista en Bogotá. Por supuesto que eso no nos lleva a nosotros a pensar que no vayamos a hacer nada. Por supuesto que tenemos todas las alertas puestas y todos los mecanismos de seguridad de la ciudad están activados para cualquier posible y eventual actuación terrorista.